Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Es un placer saludarlos. Por acá nos venimos a San Salvador, a hacer una pequeña grabación, un pequeño video. Lo que da bien es, aquí estamos en el centro de San Salvador. A ver si es verdad que no por ahí ven grabar. Pero por aquí andamos disfrutando. Así que, vamos a mostrar un poquito, un par de minutos de este video para todos ustedes. Saludos para todos, buenos amigos, que van a ver este video, por aquí venimos, me voy a pasear un momento. Este es el edificio de Adinae, perdón. Tenemos también el Palacio Nacional. Está bastante bonito, ¿verdad? Así que, saludos para todos, amigos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.